Seis de la tarde, cuarenta y dos minutos. El régimen comunista chino. ¿Musulmanes en su mayoría? Son básicamente musulmanes. Ahí se han registrado... A ver, y el argumento es que en virtud de algunos hechos de algunos grupos extremistas musulmanes teóricamente existentes ahí, China ha emprendido una labor, entre otras cosas, de reeducación de gente con cientos de miles de personas internadas en campos de reeducación, que son campos de concentración. Operan a las mujeres para que no puedan... Muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de China hablamos de eso. Incluso la presidenta Michelle Bachelet, que tuvo una visita a ese lugar, que fue muy, muy criticada porque no se reunió con disidentes, solo cobertura por parte de medios chinos estatales, y el documento lo entregó horas antes de abandonar el cargo, ¿no es cierto?, de relatora de Derecho Humano de Naciones Unidas. Fue muy criticada, digamos, por esta actitud, dicen ellos, condescendientes respecto al régimen chino. Bueno, está la entrevista en BioBioChile, BioBioTV.cl, o BioBioChile, entre BioBioChile... Y se va a BioBioTV. BioBioTV, busca la entrevista, y está esta entrevista a... Viene una segunda entrega a Arquiri. Y viene una segunda entrega también. Va a ser una entrega durante esta semana a otro representante de San Miguel. Otro tema con China, ya los estaremos contando. Quedémonos siempre en temas internacionales. Lo decíamos, que se han generado algunas polémicas en esta gira del presidente por la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, defendió el reconocimiento que entregó el presidente Gabriel Boric al ex juez Baltasar Garzón por su compromiso por derechos humanos y su rol en la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres. Y la oposición criticaron este hecho por el rol que asumió Garzón como asesor de Bolivia en la demanda marítima que interpuso la paz contra Chile en La Haya. Agustín Morel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El canciller Alberto Fanclaveren abordó la polémica que se ha generado en torno a la medalla de reconocimiento que entregó el presidente Gabriel Boric al ex juez español Baltasar Garzón por su rol y compromiso en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. El reconocimiento al jurista, quien fue el responsable de dictar la orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet en Londres en el año 1998, fue criticado por la oposición quienes advirtieron que Garzón fue asesor del gobierno boliviano en la demanda marítima que impusieron contra Chile en La Haya. En esa línea el canciller aseguró que no es un caso excepcional que haya actuado en este escenario producto de que es un abogado reconocido internacionalmente. Además, aprovechó de aclarar que no fue una condecoración, sino un reconocimiento que también se le entregará a otras figuras como artistas, abogados, entre otros, y en la misma medalla que se le entregó a Joan Manuel Serrat en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. El ministro Alberto Van Claveren sostuvo que fue una decisión presidencial, pero respaldada por su cartera y defendió el acto del presidente Boric. Y por cierto, el reconocimiento que se le hizo a Baltasar Garzón fue por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en distintos países del mundo. Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo. En oposición, como ya lo mencionábamos, se levantaron críticas por este reconocimiento precisamente por el rol que jugó Baltasar Garzón en la demanda de Bolivia contra Chile en La Haya. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió a esto y cuestionó la decisión del mandatario argumentando que el abogado español adoptó un papel que atentó contra la defensa del territorio nacional. A una persona que se la ha juzgado por la causa del mar para Bolivia y que en su país fue condenado por delitos de corrupción. Esa es la persona a la que está condecorando el presidente Boric. Habría que preguntarle a él cuáles son los motivos de fondo para condecorar a una persona que ha luchado con causas contrarias a la defensa del territorio de nuestro país. En oficialismo respaldaron el reconocimiento a Garzón y argumentaron que esta medalla no es un premio a todas sus labores como abogado, sino que está exclusivamente vinculado a su rol en la defensa de los derechos humanos. Así lo manifestaron la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, el secretario general del Partido Comunista Lautaro Carmona. Ese hecho, a pesar de que en ese minuto estuvo en contrasentido a los intereses de Chile, no puede mermar su aporte en la valoración de los derechos humanos. En ningún momento el presidente dijo, esto es a todo evento y todas las causas que sigue Garzón. Ni siquiera, digamos, uno puede acreditar que él tenga otras causas, porque eso hacen todos los juristas. Estas críticas de la derecha se suman también a los cuestionamientos que han expuesto en este sector contra la invitación que realizó a todos los partidos políticos el presidente Gabriel Boric, también en el marco de su gira por Europa, de firmar una declaración transversal de condena al golpe de Estado de 1973 y a la violación de los derechos humanos. En oposición manifestaron que se les está obligando a firmar un documento que cuenta con solo una versión de la historia. Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que se trata de una invitación, no una obligación, y que es con el fin de que exista un rechazo transversal a la ruptura de la democracia. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que no se sentarán a conversar hasta que el gobierno presente una postura clara sobre la conmemoración de los 50 años del golpe. Pero esperaríamos que todos y todas se sientan convocados en pleno siglo XXI a tener una condena transversal y sin miramiento al golpe de Estado y a la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el presidente Boric que va a redactar la declaración? Entonces, para nosotros como oposición es muy desconcertante la falta de consistencia del presidente de la República en sus mensajes en esta materia. La ministra Camila Vallejo también manifestó que es ilógico que existan personas que aún justifiquen y avalen el golpe de Estado y señaló que será el propio presidente Boric quien entregará más detalles sobre esta declaración transversal en el futuro. Néstor Nivaldo. A ver, respecto a lo de Baltasán Garzón. Corría el año 2011, enero del 2011. Y en el Senado, en el Congreso, en el Senado de la Cámara de Diputados se sacaba brillo a todos los asientos, se dejaba todo impecable. ¿Para qué? Para recibir con una ovación a Alan García. En ese entonces ya eran las portumerías de su gobierno en Perú, era el presidente peruano. Pero no fue solo que lo recibieron en una visita de Estado donde lo agasajaron con pisco, incluso traído dudosamente de alguna parte para que lo encuentre bueno, sino que a Alan García, que ya sabemos lo que pasó después, se terminó suicidando en medio de una investigación judicial, pero en ese entonces la Cámara Alta, que dirigía, estaba presidida por Jorge Pizarro, y la Cámara de Diputados que presidía en ese momento Alejandra Sepúlveda, le entregaron a Alan García la medalla Bicentenario y la medalla de oro condecorativa del Senado a Alan García. ¿Por qué digo esto y hago el cine? Porque resulta que a quien le entregaron tamañas distinciones, semanas antes había presentado su gobierno una demanda en contra de Chile en el Tribunal Internacional de la Haya, demanda que fue ampliamente exitosa para los fines de los peruanos en desmedro de nuestra territorialidad. Esa es la verdad. Y yo no he dicho... O sea, claro, no es un argumento, por lo tanto, eso el de Garzón de que apoyó la demanda de Bolivia contra Chile, si es que con Alan García... Claro. Porque con Alan García resulta que le hicieron... No hay problema. De hecho se lo entregaron en el mismo Congreso. Alguien podrá decir, sí, pero es que era el presidente peruano, pero podrían haberlo evitado, ¿no? Como una señal. Es que después salieron otras reacciones, yo lo recuerdo porque uno lo reporteaba, decía, es que él es el padre de las cuartas separadas de Chile con Perú, mientras peleamos en la diplomacia, en el mundo empresarial sigue corriendo. ¿Sólo eso? ¿Era merecedor entonces de las medallas? Porque a igualdad, digamos, de crítica tendría que ser eso, ¿no? Sí, no, yo creo que era... Bueno. Es la mezquindad política, eso es lo que quiero decir. A ver, esto es un comentario personal, pueden estar de acuerdo o no. Yo creo que respecto al juez Garzón, no podrá estar de acuerdo con él, caerle bien, caerle mal, criticar su trayectoria, pero también hay que decir que sin el juez Garzón no habría habido juicio a Pinochet. Esa es la verdad. Incluso en Chile. Porque los que habían estaban absolutamente enterrados y se reactivaron después de que el juez Garzón decretara la detención de Pinochet. Así de simple. Esa es la verdad. O sea, lo otro es engañarse, o autoengañarse. Sin la detención del juez Garzón, Pinochet no habría habido esbozo, esbozo de enjuiciamiento a Chile. En Chile a Pinochet. Porque ya habían demanda, habían querellas, y estaban ahí, pero dormían en el juicio eterno. También nos abre un capítulo en esa transición, el juez Baltasar Garzón, nos abre un capítulo muy interesante en el rol de la concertación para ir a buscar a Pinochet. Bueno, también. Y si no hubiese sido por eso, ese capítulo puntual no se hubiese escrito de forma tan directa. Y la concertación esgrime el argumento de que como los crímenes se cometeran en Chile tienen que ser jugados aquí, que la justicia chilena, y Chile siendo un país soberano y una república, tenía capacidad para juzgarlo, y ese fue el argumento con el que lo trajeron, y se abrieron causas judiciales, o se reactivaron. Ahora, esto se está mezclando además con la declaración de los 50 años, aquí se mezcla todo, pero bueno, va a ser así. Mira, respecto a la petición o a la invitación a una declaración, obviamente que hay que condenar el golpe, es evidente, pero también habría que condenar algunas de las causas que permitieron el golpe, porque si no, esta cuestión también es como remar o sacar solo cálculos bien mezquinos, y tal como se debe condenar el golpe, se debería, por lo tanto, condenar el uso de la violencia en política, que fue algo que se toleró e incluso, yo diría, se alentó previo al golpe de Estado. Las causas del golpe son temas, yo creo que muy muy debatibles, el golpe no es justificable, pero yo creo que es, para que no sea justificable, pensando en el futuro, para que no se justifique nunca más un golpe, para que no haya gente que justifique el golpe, también hay que decir que tampoco se debe permitir el uso de la violencia en política. El golpe es la máxima de la violencia en política, por lo demás. Pero hay otras violencias que también tienen que ser condenadas. Entonces, mira, esto va a ser un tema de debate cruzado, yo creo que es bueno que haya debate al respecto, tiene que haber condenado el golpe, pero no nos cerremos, no nos tapemos los ojos respecto a lo que había ocurrido previo al golpe. Pero finalmente podría transformarse en un debate más de polarización, más que llegar a acuerdos comunes. A ver, yo creo que el rechazo al golpe es el primero de los puntos para un acuerdo común. Eso es lo primero. ¿Rechazo al golpe? Evidente, sí. Y después, algunas coincidencias respecto a lo que nos llevó al quiebre institucional, porque aquí hubo un quiebre institucional con muchos responsables. Sobre eso, nadie quiere hablar, nadie quiere profundizar. Hubo algo, yo diría, en la reflexión que hicieron algunas de las personas que sufrieron la dictadura, estoy pensando particularmente en el mundo socialista, cuyo partido, hasta el golpe, era un partido dirigido por los sectores más ultras. A ver, quizás mucha gente joven no lo ha pensado, pero imagínense ustedes un país donde el concepto de guerra civil era algo de lo que se hablaba cotidianamente, la posibilidad de la guerra civil. Incluso algunos diciendo que la salida pasaba por una guerra civil. Ese era el nivel que se vivía. ¿Justificaba esto el golpe? Dejo la pregunta para usted. Yo creo que ningún golpe se justifica, pero tampoco se justifica que a nivel político se haya llegado a una situación donde la violencia se justificaba en discurso de autoridades y donde la perspectiva de la guerra civil estuviese sobre la mesa como quien habla, digamos, de lo que vamos a, no sé, a dónde vamos a ir a pasear el fin de semana. La guerra civil era una de las alternativas. No, y por lo tanto, y por lo tanto esa experiencia es que vivirla como lo que fue, que fue un drama que hasta el día de hoy genera quiebres, dolores, bueno, y sufrimientos que permanecen hasta el día de hoy. Vamos a tener que ver cuál va a ser el tono también de esta declaración que por cierto fue mencionada en este fin de semana. Pero la carta no se conoce. Lo que ha tomado el gobierno que ni siquiera han presentado esta declaración ni cuál va a ser el tono, entonces eso también va a ser material de discusión para el futuro. Es que por el momento no hay, ¿no es cierto? No. Yo creo que todavía no lo han ni redactado. No, por eso mismo decían que la presidenta el PPD mencionaba cómo ya están criticando algo que ni siquiera ha sido redactado ni siquiera se saben los detalles sobre esta declaración. No, por supuesto. Pero el problema es que lo redactan, hay una duda razonable respecto a la visión de la redacción. Por de pronto no va a ser Patricio Fernández, ¿no es cierto? No. Lo único es cierto. Yo creo que con una alta injerencia es el Partido Comunista que son las señales que se han dado. Gracias Agustín. Gracias Agustín. Buenas tardes. Gracias Agustín.